¿Qué es la iniciativa? Creo que hay muchos proyectos que vienen hace años respecto al manejo de la olla, yo soy una convencida de que son dos recursos y hablo de los dos recursos sabiendo que son totalmente diferentes, pero sí como atractivos turísticos de la zona que tienen que estar descentralizados, que la burocracia estatal muchas veces no permite que se manejen con agilidad, hoy hacer un expediente ya sea en Corfo, más allá de que tiene otro tipo de administración y no como la central, como un área de turismo, se hace muy difícil dar soluciones inmediatas y cosas que pasan a cotidiano y que uno las tiene que resolver rápidamente, así que soy una convencida de que tiene que existir esta descentralización, que muchas veces las crisis generan oportunidades para debatir estas cosas desde el fondo, lamentablemente cuando estuve en turismo no pude llevar adelante este proyecto y no lo pude concretar, pero me pareció que era el momento de volcarlo para que por lo menos se analice porque existe intención de tratar muchos de estos proyectos y bueno, quería mostrarle a la gente que está hecho, que está a disposición y que por supuesto escuchar las voces locales para definir cuál va a ser el camino, creo que es alguna decisión que la tiene que tomar la ciudad de Esquera.